En la mayor parte de las áreas protegidas del país, no se logra involucrar a las poblaciones locales en su gestión, cuando son ellas las que habitan estas áreas y conviven con la flora y fauna que se pretende proteger. Bueno, de las reservas hay que cuidarse los animales que tenemos, tal vez bastante bonito tenemos el ozo andino, el poma, el cóndor, el vinado. Se necesitan mecanismos eficaces para involucrar a las comunidades en acciones de conservación que puedan lograr beneficios concretos para ellas y una mejor protección para la flora y fauna silvestre. Mediante el proyecto presentado a Piensa Verde, profundizaremos la gestión del área protegida, involucrando activamente a las comunidades mediante ciencias ciudadanas. Piensa Verde De esta manera, promovemos una gestión inclusiva y participativa en colaboración con la Alcaldía Municipal de Tequipaya y haremos que la Reserva Municipal se convierta en un área protegida modelo. Para hacer esta una realidad, le invitamos a votar por nuestro proyecto y a donar en la alfombra verde.